Vamos con dos noticias sorprendentes del Barcelona, empezamos por la primera. El FC Barcelona hace poco completó uno de los mejores mercados de verano de su historia, reuniendo a 7 de los mejores jugadores en sus líneas. Sin embargo, no todas las operaciones han sido fluidas, lo que llevó al club a mantener largas negociaciones por alguno de los jugadores. Uno de los más comentados fue la negociación de George Koundé. El francés se encontraba en el Sevilla y era uno de los objetivos predilectos de Xavi Hernández para apoyar a la defensa. Lo veía como un talento actual y de futuro con la polivalencia necesaria para trabajar en cualquier parte de la saga. Pero a pesar de lo que pensaba Xavi, los hispalenses tenían conversaciones con el Chelsea para hacer el traspaso a Inglaterra, lo que hizo que el Barcelona se dispusiera a evaluar otras opciones en caso de que lo de Koundé no se diera. Así pues, la información del periodista Fabricio Romano afirma que los azulgranas tenían intenciones de pescar en Londres. William Saliba figuraba como alternativa a Koundé en la lista del Barça, dijo el experto en el mercado de fichajes en una publicación en su red social. De hecho, otros medios han afirmado que los culés tenían preparando una oferta similar a la de Jules para convencer al Arsenal de que deje marchar al joven de 21 años, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo. En cualquier caso, Koundé optó por fichar con los blaugranas, a pesar de que la oferta del Chelsea era mejor para todas las partes. La participación de Xavi en las conversaciones fue crucial, ya que lo hizo consciente de cuál sería el papel en el equipo, donde no solo aseguraría la continuidad al máximo nivel, sino también sumar todas las estadísticas para llegar al Mundial de Qatar como un central de gran importancia. Por tanto, esta era la alternativa que tenía el Barcelona en el caso de que no se pudiera fichar a un Jules Koundé que llegó finalmente a Barcelona. Pero el Barça no se queda ahí en lo que se refiere al mercado de fichajes y tiene en la mira un posible fichaje sorpresa de cara a este próximo año 2023. Para nadie es un secreto que el FC Barcelona todavía necesita reforzar su defensa con la incorporación de un nuevo lateral derecho. Desde que terminó la ventana de traspasos, tanto Jules Koundé como Ronald Araujo han actuado por la banda, lo que deja claro que Xavi Hernández no tiene confianza plena en Sergi Roberto y Héctor Bellerín. Sin embargo, las grandes bajas que ha dejado el virus FIFA en el conjunto culé han puesto en aprietos al entrenador, quien hoy más que nunca entiende que tendrá que hacer un movimiento obligatorio en el mercado para doblegar la posición. Además, también está sobre la mesa la situación contractual de algunos jugadores, lo que aumenta las necesidades al Sulgrana. El técnico no cuenta con el regreso de sesión de Sergiño Des y tiene, entiende que Sergi, Roberto y Bellerín acaban contrato en 2023, siendo el de Reus el que más entero suma para culminar su ciclo en el Barcelona. Así las cosas, una nueva información desvelada por el diario Sport, asegura que la dirección deportiva estaría evaluando el desempeño de una de las jóvenes promesas de la Serie A. Este sería Stefan Zingo, el polivalente defensor del Torino. Con 21 años, el marfileño está dejando buenas sensaciones en el calcio por su capacidad de cortar balones y de apuntarse al ataque dentro del esquema 343 de Iván Hürig. Con 1,90m de estatura, tiene una potencia física envidiable que le ha puesto en las grandes agendas del continente. El africano tiene contrato hasta verano de 2023, pero el Torino tiene la opción de renovarle por un año más, por lo que querrá sacar tajada por su traspaso al llegar muchas propuestas sobre su mesa. Actualmente, Zingo tiene un valor de mercado de 15 millones de euros según el portal Transfermarkt, aunque podría elevarse sustancialmente si cierra con fuerza la temporada. Habrá que ver los otros nombres que maneja la Secretaría Técnica del Barça y cómo se desarrollan los movimientos en los siguientes meses. Por tanto, buena opción que tiene el Barcelona para el lateral en la Serie A. ¡Gracias!